¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos de nuevo con un videoblog que vamos a hablar hoy Pues algo que llevo mucho tiempo anunciando en los vídeos Pero que se ha ido prolongando en el tiempo Porque es una cosa que no se puede medir Hay un juego que ya sabéis vosotros que tenía encargado de Estados Unidos Que os dije que cuando me llegara iba a ser la nueva serie del canal Y que íbamos a jugar casi a diario Pues bien, el juego me ha llegado ya Así que os lo presento Muchos de vosotros a lo mejor lo habéis adivinado Por esos quizá animados que he puesto en Twitter He intentado daros alguna pista Pues bien, se trata de Absolver Este juegazo de Soclap y de Devolver Digital Una desarrolladora francesa Junto con Devolver Digital han desarrollado este juego Que es... a ver cómo lo explico Sin caer en lo típico Es un juego que mezcla muchísimos géneros ¿Vale? Es un juego de lucha Pero mezcla géneros de rol Mezcla género multijugador De todo ¿De acuerdo? Entonces, es un juego al que le voy a dedicar muchísimo tiempo Un juego que vamos a jugar a diario en el canal De forma competitiva PvP Y por qué tengo tantas ganas de jugar este juego Bueno, en primer lugar Este juego yo lo llevo teniendo ganas de hace muchos meses Casualidades de la vida Quizás os suene Que estos personajes con máscara y tal Lo hayáis visto en Playstation Plus El mes de junio Lo pusieron en el mes de junio La verdad es que arrasó La gente se lo descargó A la gente le encantó Es un juego indie Que ha ido haciendo ruido Pero no ha tenido demasiada publicidad ¿De acuerdo? Es una de esas rodadoras Que este es su primer juego Estamos hablando de que todavía Les falta un poquito de rodaje Pero cuando veáis el juego Vais a flipar ¿Vale? Tiene un estilo muy personal Es un estilo como cel shading Pero con unos gráficos realmente vistosos Muy bonitos Y sobre todo Es un juego que solo ha salido en digital Pero aquí lo tenéis en físico Gracias a la web Special Reserves Que por ahí os pondré algún link O os saldrá por la pantalla Justo cuando esté yo diciendo estas palabras En una página web Que se dedica a distribuir juegos De forma limitada en físico Igual que el Limited Run Y muchas otras Ya sabéis que yo no compro juegos en digital Soy coleccionista Me gusta mucho tener los juegos Conservarlos en el tiempo Guardo juegos de otras generaciones Y siempre me ha gustado tenerlos Y este juego la verdad es que me encantó Y cuando vi que lo iban a sacar En 2000 unidades a nivel mundial No me pude negar a comprarlo ¿Qué os voy a contar de este juego? Bueno, básicamente Para que veáis un poco El estilo artístico que tiene Y como es un poco este universo Os dejo con uno de los trailers de Absolver Para que más o menos os hagáis mejor una idea Que con mis palabras ¿Qué os voy a contar de este juego? 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 ¡Suscríbete! Bueno, bastante impresionante, ¿no? La verdad es que tiene un estilo artístico brutal, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Sobre todo, muy misterioso, ¿no? Con esas máscaras. Bueno, y diréis, bueno, ¿y esto? ¿Este juego tiene historia o un poco de qué va esto, no? Sí, claro que tiene historia. De hecho, el juego tiene un modo campaña. Es un modo campaña que tiene la duración que tiene un juego indie aproximadamente unas 6-8 horas de mundo semiabierto que prácticamente es la puerta al universo del juego. Podríamos decir que esa campaña es el tutorial del juego de cara ya a jugar competitivo, que es donde se va a desarrollar en su totalidad este juego, ¿no? La historia de Absolver, podríamos decir, se desarrolla en un universo distópico y una cosa muy curiosa es que es muy tipo Saga Souls, ¿vale? La historia es muy críptica, hay pocos diálogos, está muy abierta a la interpretación, ¿no? Y básicamente, de lo poco que he podido ver, es un universo distópico donde hay un imperio llamado el Imperio Adal, y este general Adal toma unos elegidos, unos cuantos elegidos, y le entrega unas máscaras para entrar en una especie de prueba de absolución, donde si son nombrados como Absolvers, pues se volverían inmortales, no tendrían que dormir, comer, no morirían, etc. Hay una historia por ahí entre medio bastante oscura, pero ya digo que es muy crítica, y el modo historia no es un modo de punto A, punto B, donde llegas al punto B, salen los créditos y se acaba, sino que esto queda abierto y con las actualizaciones se va expandiendo, ¿no? Entonces, un universo que todavía tiene sus interrogantes, no está todo resuelto, ¿no? Pero básicamente esta campaña termina cuando nos nombran Absolvers y es entonces cuando digamos que ya estamos preparados para entrar en el PvP, ¿no? Para jugar a uno contra uno y tres contra tres, porque también tiene tres contra tres, señores. O sea que esto va a ser muy divertido. Ya digo que vamos a empezar a jugarlo en PvP. Probablemente si os interesa, si ve que os gusta, juegue también el modo historia, de nuevo para que lo veáis y un poco os metáis en este universo. Pero os voy a dejar con un vídeo donde os voy a explicar un poco por encima, más o menos, un poco más a fondo, todos los detalles del juego, opciones, modos de juego y todas las posibilidades que nos da Absolvers, ¿de acuerdo? Os dejo con el vídeo. En el mundo de Absolvers, el combate es un arte y masterizarlo es esencial para llegar a nuestro fin. Las promesas, todas estas promesas que quieren ser Absolvers tienen una baraja con numerosos golpes que son totalmente personalizables en una colección de más de 180 golpes y además combates, estilos de combate, como por ejemplo, aquí estáis viendo el Forsaken. Cada uno tiene habilidades especiales como bloqueos, otros tienen como el Windfall, tienen esquives, tenemos el Forsaken que tiene también absorber, puede absorber golpes para curarse. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? Podemos personalizar esta baraja de golpes y crear nuestro estilo totalmente personalizado, nuestro gusto, ¿no? Aquí estamos viendo al Kalt, un estilo de combate basado más en la fuerza, ¿no? La verdad es que es un juego que ya estáis viendo que es mucho más profundo en el combate que cualquier otro juego de lucha que hayáis visto. Es prácticamente imposible que nos encontremos con alguien que utilice el mismo estilo de lucha que nosotros con los mismos golpes, ¿no? Aquí estáis viendo ahora mismo lo que os acabo de comentar, las barajas de combate, ¿no? Donde además nos explican que hay cuatro posturas de combate, ¿de acuerdo? Dependiendo de la orientación que tomemos en el combate, los golpes van a ser diferentes y podemos configurar estas posturas para hacer combinaciones entre ellas. Podemos empezar dándole la espalda al enemigo de manera de que terminemos con un combo que nos sitúe justo de lado y estando de lado creemos otro combo que nos vuelva a poner de espalda al enemigo y así estar enlazando constantemente combos, ¿no? Se trata de personalizar tu estilo de juego, ¿no? Como estáis viendo aquí pues puedes elegir distintos combos, golpes que vamos a poder ir aprendiendo en el juego a base de recibirlos. Es decir, para aprender estos golpes pues evidentemente hemos tenido que haberlos visto antes, ¿no? Que los hayamos encajado, ¿no? Que alguien nos haya golpeado con una patada alta, ¿no? Para nosotros poder llegar a masterizar cómo es esa patada alta para luego poder hacerla nosotros, ¿no? Entonces nunca vamos a tener todos los golpes desde el principio vamos a tener que luchar muchísimo para ir aprendiendo y haciendo que nuestro abanico de artes marciales sea cada vez más amplio, ¿no? La curva de aprendizaje la verdad es que es bastante alta es un juego que en principio parece que simplemente aporrear botones y la verdad es que es mucho más difícil, ¿no? Hay golpes verticales golpes horizontales esquives no es simplemente darle un botón sino que tenemos que esquivar en la dirección del golpe si nos viene un puñetazo izquierdo tenemos que esquivar hacia la derecha si tenemos un golpe vertical hacia abajo tenemos que esquivar hacia atrás hay muchos tipos de movimiento que tenemos que dominar y saber hacia dónde vienen pues para responder en consecuencia, ¿no? También hay un sistema de mentores y alumnos donde podemos crear nuestra propia escuela, ¿no? Podemos crear un estilo de lucha ponerle un nombre y crear una escuela para que todo aquel que se una aunque no haya aprendido esos golpes pueda tenerlos aprendidos desde el principio aunque, por supuesto cuando salgamos de la escuela dejaremos de tenerlos disponibles puesto que realmente no los hemos visto efectuar sino que lo hemos aprendido simplemente por la escuela ¿no? Entonces tendremos que seguir luchando para aprenderlos ¿no? En el modo historia aparte de numerosos jefes nos vamos a encontrar con muchos NPC algunos secretos como estilos nuevos de lucha nuevas escuelas aparte el juego también se puede jugar en cooperativo el modo aventura el modo single player puede jugarse cooperativo además es muy recomendado porque ya os digo que tiene una dificultad altísima y va a haber momentos en los que vamos a estar en inferioridad numérica vamos a tener que enfrentarnos contra 3, 4 o 5 luchadores a la vez contra nosotros solos ¿no? Entonces siempre va a venir de ayuda la presencia de alguien más ¿no? Hay muchísimas maneras de personalizar a los personajes con gorros máscaras bufandas puños guantes rodilleras botas y todo se consigue jugando PvP conseguimos unas piedras que nos van a permitir abrir por lo que serían una especie de cofres ¿no? aleatorios donde nos puede salir todo tipo de luz ¿no? entonces el juego está enfocadísimo al PvP es muy competitivo tiene clasificatorias no paran de meterle modos de juego y nuevas cosas porque la verdad es que esta desarrolladora SoClub y además Devolver Digital tiene muchísima fama de hacerle muchísimo seguimiento a sus juegos ¿no? como puede ser Enter the Dungeon Hotline Miami ¿no? que han tenido un desarrollo larguísimo al cabo de varios años ¿no? así que realmente es un juego que como podéis comprobar tiene un abanico de posibilidades tremendo y además un futuro impresionante la verdad esto es solo un pequeño avance para que os hagáis una idea un poco de la profundidad que tiene este juego ¿vale? porque siempre está ese mito de los juegos de lucha de que una vez te aprendes un combo y tal se convierte todo en una aporrea botones ¿no? de estar ahí todo el rato pulsando los mismos botones como un loco ¿no? y realmente Absolver no es así Absolver es mucho más estratégico que hace nuestro oponente para responder en consecuencia no podemos simplemente pegarle a todo el mundo de la misma manera ¿no? y ya digo que tiene una curva de dificultad muy elevada porque tenemos que conocer todos los combos muchas combinaciones estilos de combate escuelas etcétera ¿no? aparte ya digo que en septiembre va a entrar un nuevo estilo de combate ¿no? esto la verdad es que es muy extenso ¿no? de explicar todo en un vídeo pero bueno la mejor manera de que lo veáis con detalle es verlo en directo ¿cuándo vais a poder verme jugarlo en directo? bueno pues la noticia es que mañana mismo mañana vamos a empezar a jugar Absolver en directo y lo vamos a jugar a diario señores o sea vamos a tener un gameplay Absolver todos los días de momento ahora mismo que estamos en verano que se va a ir combinando con los gameplays por supuesto de Blackboard ¿de acuerdo? League of Legends lo vamos a tener un poquito más apartadito puesto que ya la temporada está por terminar ¿no? y la temporada nueva empezará en septiembre octubre que es cuando empezaremos de nuevo un poquito más fuerte a jugar League of Legends de cara a la nueva temporada así que tenemos bastante tiempo por delante para jugar Absolver de momento a diario ¿vale? luego ya veremos si lo vamos jugando un día si uno o no tres veces en semana o como pero es un juego que ya digo que voy a jugar muy a menudo además quiero que estéis presentes en esa escala ¿no? que vamos a hacer en el PvP competitivo ¿no? a ver hasta dónde llegamos a qué nivel llegamos a qué liga llegamos ¿no? y la verdad muy emocionado por jugarlo porque he tenido muchísimas ganas de jugarlo lo he estado probando estoy cerca de llegar al final de lo que sería el modo campaña aunque llegar al final ya digo que no es explotarlo entero porque tiene muchos secretos hay que aprender muchos golpes hay que aprender muchas cosas se puede entrenar y subir de nivel de forma cooperativa cosa que en el PvP a menos que juegues tres contra tres no es posible ¿no? así que bueno mañana a la misma hora de siempre vamos a tener un gameplay de Absolver espero contar con vosotros ya que la verdad me hace muchísima ilusión jugar este juego además estoy seguro de que os va a gustar sobre todo porque hacer gameplays en directo y una serie de juegos de lucha no es algo muy habitual ¿no? pero este juego es tan peculiar la verdad es que es un juego muy interesante y me gustaría que lo vieras un poquito más de cerca a ver si os lo puedo dar a conocer a todos aquellos que no lo conocéis y os animáis oye ¿por qué no? a probarlo o a comprarlo y a jugarlo también la verdad es que es un juego que merece muchísimo la pena ha tenido su tiempo en Playstation Plus para jugarlo gratis y también ha estado en Steam una temporada ¿no? así que la base de jugadores ha aumentado muchísimo prácticamente no hay que esperar apenas un minuto para encontrar partidas así que bueno nos vemos mañana con Absolver y ya lo voy avisando no va a ser el único título que vamos a jugar en multijugador pero de momento vamos a estar con Absolver quizás dentro de una o dos semanas tengamos un nuevo anuncio de este nuevo título que también digo que va a ser exclusivamente online así que preparados si queréis verme jugar online si queréis verme sudar si queréis verme sufrir si queréis verme triunfar vais a verme con gameplays en directo y muchas risas y muchos lloros y muchos pataleos en el online así que nada chicos espero contar con vosotros y nos vemos muy pronto hasta la próxima Chau